30 meneos al mes El bajaporte o cartera digital beta verificará tu edad en el acceso a contenido para adultos Te cuento El gobierno quiere impedir que los menores accedan a Nopor por lo que han desarrollado la llamada cartera digital beta una especie de monedero o wallet electrónico que también podrá utilizarse para otras movidas como solicitar y presentar el padrón Vamos, lo típico que hacen los chavales en la intimidad En esta cartera, que es una app, se almacenará de forma segura las 30 credenciales de mayoría de edad emitidas por el gobierno Estas calucarán a los 30 días y se tendrán que presentar cada vez que te des amor propio ante la plataforma de contenidos para adultos cuando se inicie sesión Pero, ¿cómo funciona esto? En teoría, es fácil Cuando alguien quiera echar un 5 contra 1 en una página web para adultos aparecerá un código QR en la pantalla Vamos, que no podrás entrar hasta que lo escanees con la app cartera digital de tu teléfono móvil Que igual la estrategia es que se te pasen las ganas de consolarte entre que sacas la app y escaneas Cada credencial de mayoría de edad podrá utilizarse hasta 3 veces en la misma plataforma Por si eres muy fiel a alguna web Durante 30 días Pasado ese tiempo, las credenciales desaparecen Después de los 30 días de deporte se podrán solicitar otras 30 credenciales para 30 próximos días y así sucesivamente Así, al acceder a las plataformas de contenidos para adultos se usará un sistema de doble autenticación para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de los adultos ¿Se va a saber que ve o no por...? Pues en teoría no, porque las credenciales serán completamente anónimas de cara a las webs para adultos Pero da como Yuyu ir a solicitar el padrón y acabar teniendo un asunto más importante entre manos Oye, pero que tal y como informan varios medios, hay algunas lagunas en esta aplicación porque el sistema estará limitado a las plataformas de contenidos online para adultos que estén alojadas en España Con empresas que no estén ubicadas en España, de momento, no pueden hacer nada para evitar que los menores soliciten el padrón día y noche Finalmente, esta aplicación, según ha dicho el ministro para la transformación digital y de la función pública, José Luis Escrivá, estará disponible a final de verano Porque de momento se encuentra en desarrollo Y han afirmado que en un futuro la podrán usar también las redes sociales que quieran para verificar la edad de sus usuarios Un saludo a Vladimir, que nos comenta siempre